Música ¿Qué más puedo pedirle a la vida? ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Si ya tengo todo lo que quiero Dios me ha dado una mujer bonita Dios me ha dado una profesión linda Y allí tengo con vida a mis viejos Solo dame Dios mío la vida Va a poder estar junto a ellos Solo dame Dios mío la vida Va a poder estar junto a ellos Y ya vendrán los hijos Llenos de cariño ¿Qué más pido yo? Tengo mis amigos Hay que desde niño Vieron mi intención Y un público lindo A quien siempre canto Mis versos de amor Y un público lindo A quien siempre canto Mis versos de amor Ay si me diste la villa No me la quites Dios mío Ay si me diste la villa No me la quites Dios mío Para estar siempre contento Y rodeado de cariño Para estar siempre contento Y rodeado de cariño Como el cariño De Kiko Huerta Y la señora de ella Que Dios me lo vea Ay si me diste la villa Y la señora de Kiko Huerta Ay si me diste la villa Ay si me diste la villa Y la señora de Kiko Huerta Y la señora de Kiko Huerta Uno vive con una intención Uno vive con una intención De ser alguien que quiera a la gente Y ese muchacho que he sido yo Que ha sufrido desde que nació Que orgulloso levanta la frente Solo la vida a mi me premió Con tener tantas cosas queridas Y eso es lo que uno anhela en la vida Por eso le doy gracias a Dios Y ya vendrán los hijos Llenos de cariño Que más pido yo Tengo mis amigos Ay que desde niño Vieron mi intención Y un público lindo A quien siempre canto Mis versos de amor Y un público lindo A quien siempre canto Mis versos de amor Ay si me diste la villa No me la quites Dios mío Ay si me diste la villa No me la quites Dios mío Para estar siempre contento Y rodeado de cariño Para estar siempre contento Y rodeado de cariño Y para mis viejos queridos Marcos y Rosa Beatriz Y para mi